Lleva una linda planta, flores secas, cosas que vamos aquí. Nada, nada, ¿verdad? Tenemos otra. Nosotros festejamos que pasamos unas fronteras nuevas. Pasamos bien, felicitaciones. Pasamos en Chile, muchas ganas. No somos Chile todavía porque es como, esto es un paso como... Sí, vamos a pasar. Vamos a cumplir otros objetivos. Pero sí tenemos un montón de ganas. Sí, ya vamos a hacer Chile. Ya vamos a hacer Chile, tranquila. Hay que esperar un poquito, que se acomoden los números más que nada. Cuando hicimos esta ruta, hace como unos 10 años, más o menos, yo no tenía ni idea, ninguno de los dos tenían ni idea, que para conectar desde Argentina hasta Tierra del Fuego... No, no sabía. Para conectar a Santa Cruz con Tierra del Fuego hay que hacer 224 kilómetros por Chile, trámites aduaneros, trámites aduaneros de entrada y salida del país, migraciones y hasta subir al auto en otra embarcación. Una balsa. Ahí está, una balsa, un ferry. Y bueno, o sea, sigo pensando 10 años después lo atípico que es esta manera de poder recorrer todo Argentina. Y no sé si habrá en algún otro lugar donde tenga que pasar algo, donde suceda algo similar. Seguro. Sí, ¿qué ejemplo podemos tener? Ah, porque Alaska. Alaska es otra. Como que los dos extremos del continente americano te hacen pasar por otro país para que llegues hasta ahí. Qué loco, ¿eh? Va a doler, va a doler. Yo sé que va a doler. Pero igual, ahí está. ¿Cuánto costaba el cruce? El auto sale 23,719 mil pesos. Bueno, pago acá, ¿no? No, 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 se paga dentro del ferry. Pero en el auto y adentro del caja ahí está. Ah, buenísimo. Pensé que tenía que pasar primero. Me quedo allá mejor. Gracias, que tengas buen día. No, se paga dentro del ferry. Me siento muy principiante. Ya me quería mandar allá, me quería ir a todos lados. No, bueno, esperamos en el ferry se paga. No, no, es pero no, no, no. Me quería ir a todos lados. No, 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 no. Entonces, con tu seguidores. Me quedo allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chau, maestro. Gracias. 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 ¿Ya bajó? Sí. Bajo primero. Uy, qué frío. Bueno, este va a ser nuestro lugar de dormir hoy. Estoy re cansada. Pero quiero mostrarles que es un estacionamiento que está a muy poquito del control fronterizo. Ahí está el edificio. No nos falta mucho para el pueblo. Son 14 kilómetros. Pero la verdad que ya estamos re cansados. Así que es mejor seguir acá tranquilos. Y lo que son los trámites administrativos lo dejamos para mañana. ¿Voy? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Ya. Listo. ¿Vaya nomás? Gracias. Muy amable. Facilísimo. Gracias. Vaya nomás. ¡Vaya nomás! No te vamos. ¿Qué sigue? Buenas tardes. ¿Qué consta? ¿A dónde vas? El Burócrata Argentino es un toco más... Malahonda. Un toco más... tanta... ...tos cosí... Por eso digo que no fue sencillo. Pero rápido. Al menos, ¿viste seco? En esa sequedad... Tuki túqui. ¡Expeditivo! Listo. Ya se está. ¡Vámonos! Después de estar dos días al lado de la frontera con el viento que prácticamente no nos dejaba salir de la camioneta, avanzamos, llegamos hasta un poquinos kilómetros al sur de Tolwyn y encontramos este lugar. O sea, es un sueño, es todo lo que uno piensa cuando piensa en Patagonia y estoy muy triste porque nos tenemos que ir. Resulta que a la tarde nos dimos cuenta que el panel no estaba entregando energía a la batería y hay algo que está fallando que no lo podemos resolver así con las cosas que tenemos. El sistema es sencillo, así que tememos que sea un problemón, por eso nos tenemos que ir a este lugar, avanzar hacia Ushuaia, que es una ciudad muchísimo más grande, una ciudad donde no conocemos, donde no sabemos dónde vamos a estar ubicándonos para resolver este problema que viene serio, poniéndole onda para después seguir buscando lugares así, que son los que hacen que nos den ganas de seguir descubriendo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué linda vista! Creo que no es la entrada a Ushuaia que te habías imaginado, pero bueno, es lo que es. ¡Oye, vamos a ver! ¡Wow! ¡Tragos! ¡Ay, atrás! Sí, no es la entrada a Ushuaia que habíamos imaginado, no estamos llegando en las circunstancias que teníamos ganas así de puro disfrute. Creí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, creí que es un semáforo bien ubicado. Pero acá vinimos con una misión y no hay que, hoy no es día de disfrute. Ya tenemos registrados tres lugares donde venden paneles solares acá en Ushuaia. Vamos a ir a Recorrolos, vamos a tratar de encontrar el panel que más power tire. Lo primero que vamos a hacer es ir a la casa de Mabel y Roberto, que son unos seguidores que conocimos cuando habíamos entrado a Argentina y estábamos bajando por, creo que estábamos en... Formosa, Corrientes, acá nomás se va a buscar. ¡Ah, claro! Acá, re cerca de Ushuaia. ¡Ah, no! Unos seis mil kilómetros. Y ahí les escribimos, así que nos van a recibir en su casa donde vamos a poder bajar el panel, terminar de diagnosticar que murió y ahí sí tener que activar la compra. Muy bien. Ojo, eh. ¿Hay esperanzas, doctor? Sí, hay muchas esperanzas. Mostrarnos el tester que improvisaste. Mi tester es parte de la camioneta. Lo tuvimos que sacar. Ahí anda. 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 ¡Anda! ¡Bien! ¡Qué bien, Guillermo! Una buena, loco. ¡Ay, no lo puedo creer! Se había cortado. Hay que arreglar eso y estamos. Como que eso estaba desgastado y cumplió como fusible. Puede ser. Listo. ¿Toques finales? Que quede la prolijidad absoluta. Cerciorarnos que no le va a volver a entrar humedad de acá por los siglos de los siglos. Vamos a probar una vez más. Que no me canso de probar. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Sí. ¿Qué opinás, Héctor? ¿Qué opinás? Nos vamos a ir de paseo muy pronto. Dale. Dale, lo entiendo. Lo tengo yo. Bajo. Ahí va, ¿eh? Listo, estoy de arriba. Ok, ¿vos ves, digamos, dónde hay que invocarle? Yo no veo nada. Ah, bueno. Un poquito más para adelante. ¿Para adelante? Más. Ahí. ¿Está bien ahí? Sí. No lo puedo creer.